Sí, bueno, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha decidido incorporar dentro de su ámbito, impulsar dentro de su ámbito justamente el Centro de Interpretación Ambiental ubicado aquí en la Costanera, ¿no? Porque lo incorpora teniendo en cuenta principalmente la importancia de poder transmitir y formar a nuestras generaciones futuras y presentes también respecto de la importancia de la conservación del ecosistema que rodea a la Costanera, teniendo como eje principal a nuestro río Paraguay, su función ecológica y por supuesto también a todas las aves que forman parte del hábitat, ¿no? Entonces tenemos el primer componente y eje nuclear que es el Centro de Interpretación Ambiental que nos permite interpretar el sistema que tenemos en este área. Por otra parte, pretendemos centralizar o posicionar el concepto de investigación científica para que podamos con esos resultados y esos indicadores justamente implementar medidas de acción innovadoras en el ámbito de los planes de gestión ambiental en el desarrollo de infraestructura vial. Y por supuesto, el otro eje muy importante es la comunicación social, la transmisión, la transferencia de información científica que va a ser justamente trabajada con las comunidades aledañas y por supuesto con los chicos. Queremos que nuestros chicos se empoderen de su sistema, de su diversidad ecológica, de su ecosistema. Y ellos serán actores principales en este proceso de transformación, de empoderamiento de la riqueza que tienen nuestros ríos, nuestras aves, nuestra biodiversidad y posicionamiento de la investigación, la comunicación social y la transmisión de información y por supuesto, como he dicho, poder cambiar las líneas de acción en el marco de la implementación de planes de gestión ambiental de infraestructura vial.